Comienza el mes de febrero del 2015. Comienza la cuenta regresiva para el 24 de febrero. El día en que muchos, ojalá que fueran multitudes, nos propusiéramos marchar por la calle Coral Way, subir la pequeña colina y llegar al monumento de las víctimas del comunismo, 10.000 nombres, en un precioso, monumental, en un gigantesco obelisco. Estoy haciendo este llamado. Marchar y a las 3.28 de la tarde, estar allí presentes en el metro cuadrado que nos toque para recordar a Pablo, Armando, Mario y Carlos. Debe ser una iniciativa desde el interior, desde lo más profundo de nuestra alma y nuestra conciencia. Creo que ahí no deben caber tribunas, declaraciones, discursos, arengas, figuras dirigentes que se atribuyan la potestad de poder dirigirse al público. Yo creo que allí no debe haber ningún tipo de manifestación particular. Allí no debería haber ningún reverendo rezando, ni leyendo humilías, ni santificando. Yo creo que ese 24 de febrero, en el monumento a las víctimas del comunismo en el Tamiami Park, debería ser algo diferente. Algo muy personal. Algo que no esté atado a colores políticos, ni a siglas, ni a orígenes históricos en la lucha contra el comunismo, ni problemas generacionales. Es un problema desde el interior de nuestra alma y nuestra conciencia. Y eso nos individualiza. De todas formas, este es un llamado, empieza la cuenta regresiva. Tengo entendido de que Armando Pérez Rora está haciendo, llamando, convocando una manifestación en la calle 8. Fantástico. Pero yo creo, que lo que se merecen Carlos, Pablo, Armando y Mario, es un ejercicio interior de cada uno de nosotros. En la forma más humilde, más sencilla, más simple. Pero, importante, después de una derrota, que hemos sufrido el 17 de diciembre. Y algunas veces, hoy, hace dos días, en mi muro, en mi blog, Villa Granadillo, alguien me decía, oye, ¿por qué los Rockies no salen a las calles? ¿Por qué Villa Granadillo no se manifiesta? No convoca. Y yo le dije, no, en este momento estamos asimilando la derrota. Pero una cosa, algunas veces, lo que enriquece a un hombre, a una persona, a una figura, a un testigo de algún hecho, es haber sido derrotado. Porque ahí comienzan, una serie de elementos, de mecánicas, de atributos, que nos enriquece, y nos hacen superiores. Porque la victoria, es una especie de orgasmo, orgasmo pasajero. Y después, que termine el orgasmo pasajero, quedan muchas, muy pocas cosas. Así que, no nos sintamos mal, cuando hemos sido derrotados. Que definitivamente, hemos sufrido una gran derrota. Unos cubanos, el 17 de diciembre. Pero ahora estamos, trabajando desde nuestra realidad, de haber perdido. Y eso nos va a proyectar, como figuras, personas, superiores. Los victoriosos, se quedarán, en eso. En un, orgasmo. Transitorio. No sé, qué pudiera yo hacer, para persuadir, a tantas personas, que se dejen, llevar por este, este sentimiento, del 24 de febrero, a las 3.28, el momento, la hora, en que fueron abatidos, por MIG soviéticos, a dos avionetas, tripuladas, por los caballeros, del aire, y del amor. No olvidemos, que el que acabó, con ellos, el que dirigió, esa operación, no fue un grupito, de terroristas, como pasó en Francia, si no fue un estado, un estado comunista, con todo lo que ellos representan. Finalmente, una vez más, nos vemos allí, a las 3.28, el día 24 de febrero, en el monumento, a las víctimas del comunismo, en el Miami Park, Miami, Estados Unidos, de Norteamérica. ¡Gracias!